La legislatura poblana apresuró sus tiempos para que el Congreso local pudiera ser uno de los 17 poderes legislativos en aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto y el PRIAN. Para ello, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Mario Riestra Piña adelantó la sesión que estaba prevista para este día y la celebraron la tarde de ayer con la presencia de la fracción completa del Tricolor y los diputados morenovallistas, a excepción de Érico Toñeto Carmona, Doraluz y Garroa Martínez, del PRD y Jorge Luis Blancarte Morales de Movimiento Ciudadano. A través de un correo electrónico enviado a las 22 horas de ayer, Mario Riestra convocó a los demás legisladores para presentar ante el Pleno las reformas constitucionales en materia política y energética. La celeridad del legislativo poblano se dio luego de que, a partir del viernes y a lo largo del fin de semana, los congresos de Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán y Tamaulipas ya habían dado su voto a favor, por lo que Puebla se sumó a la lista como el legislativo número 16 y así lograr el constitutivo permanente, por lo que la reforma ya puede ser promulgada para que entre en vigor inmediatamente. La reforma ya menciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envíese la Minuta del Ejecutivo del Estado para su publicación en el periodo oficial del Estado y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales ilegales procedentes. Con esto Puebla se convierte en la legislatura número 16 en aprobar esta reforma. Aplausos.